Corazón guerrero Alexandra desde New Jersey me pregunta ¿Cómo hago para que mi niño coma saludable sin gastar tanto dinero? En realidad no se necesita tanto dinero para comer de manera saludable. Los alimentos como el huevo, como la leche, como la avena son alimentos que se puede conseguir a bajo precio y que pueden ser una fuente rica de nutrientes. Es cuestión de ser un poquito innovador, de de repente prepararlos de diferentes maneras y así poder asegurar que tu niño o niña esté comiendo una gran variedad de estos. Es cuestión también de repente buscar recetas, algún recetario que nos guste y que podamos incorporarlo en el día a día para poder así asegurar una buena alimentación. Y seguimos, seguimos con mucho más en compañía de Laura Maya y su mamá Betty. Gracias, gracias Laura. Gracias a las dos por acompañarnos y quedamos con una pregunta pendiente del anterior bloque. Los sueños, Laura. ¿Se puede la ser realidad? Totalmente sí. Sí, sí, sí. Sí se puede. Sí se puede. O sea, yo creo que Dios ayuda más a los soñadores. Yo amo soñar. Yo todos los días estoy pensando en algo nuevo, en un viaje nuevo, en un proyecto nuevo. Y sí se puede. O sea, yo creo que con dedicación, mucha dedicación y mucha constancia, sí se puede. O sea, totalmente se puede. Uno puede llegar tan lejos como uno quiera. O sea, los caminos no son fáciles. Pero si tú te comprometes contigo mismo, tú lo puedes lograr. O sea, yo te puedo decir que de todas las metas que yo me he propuesto, yo creo que yo todas las he cumplido. Y más cuando tienes un maravilloso equipo como tu familia, tu mamá, tu papá. Sí, no, sin ellos nada. O sea, mira. Por eso volvemos a la importancia de la familia. Mira, yo creo que Dios me ha bendecido inmensamente con la familia que yo tengo. Dios nos dio, digamos, el problema, pero me dio la solución y me dio quien me apoyara. Y son hechos. O sea, Dios no se equivoca en nada. O sea, en absolutamente nada. Por eso yo te decía, yo volvería a repetir lo mismo. Porque yo creo que son oportunidades. Yo los problemas no los veo como problemas, lo veo como oportunidades. Como desafíos. Sí, o sea, yo digo... O pruebas de la vida. Y todo el mundo se queja por algo y yo digo, no, o sea, ahí hay una oportunidad. O sea, no nos podemos quejar por todo. Porque yo pongo este ejemplo, si es para quejarnos, yo todos los días me levanto y lo primero que veo a mi lado es mi silla de ruedas. Según eso, no debería levantarme a luchar por mis sueños. Pero aún así la miro y digo, no importa. Me siento con la mejor actitud, llena de fe, llena de Dios y decir, yo voy para adelante. ¿Qué le puedes decir a la gente que practica ese deporte, como decíamos antes, de la queja diaria? Mira, yo creo que de quejarse no queda mucho. No queda absolutamente nada. El quejarnos nos desgasta, nos limita, nos... Nos llena de energía negativa, aparte. Sí, total, o sea, yo creo que uno se debe levantar todos los días y decir, estoy feliz, voy para adelante, no importa el problema, vienen cosas maravillosas. Y decir, sabes que hoy no es un buen día, pero mañana será otro día. Y todos los días renovarte con esa mentalidad, o sea, hoy no es un buen día, pero mañana será otro. Y ser muy positiva. Y gracias Dios por un nuevo día. Sí, o sea, yo todos los días, yo me levanto y digo, gracias. O sea, yo no tengo que pedir, porque sería descarada. Porque Dios me ha dado más de lo que le pido todos los días. Gracias tenemos que darte a ti y a tu mamá. No, muchas gracias a ustedes. Como te ha apoyado en todo momento. Sí, totalmente. Qué hermosa familia. Sí, hermosa. ¿Cuántos valores? Sí, de verdad que sí. Gracias, gracias, de verdad a las dos. Son unos verdaderos corazones guerreros. Y gracias a ustedes en casa, los invitamos para una próxima oportunidad. Un programa como este de ejemplo, inspiración, superación. Y recuerda que tú también eres un corazón guerrero. Hasta la próxima. Hoy, hoy es un día especial, comenzamos de nuevo a soñar, a soñar en grande. Todo lo que quieras, lo puedes lograr. ¡Presidente! ¡Abogado! ¡Bailarina! ¡Piloto! Solo tienes que entregar, corazón guerrero. ¡Bailarina!